Pues nada chicos, bienvenidos a Parro... Venísegan en el que pase lo que pase, aunque pillemos en la primera noche Porque somos un poquito imbéciles Te haremos sentir bien, dentro, dentro Pues nada chicos, ya estamos aquí de vuelta En este juego tan, tan, tan especial Al cual le voy a bajar un poquito el volumen para que no os quedéis Un poco sorditos, vale, ya está todo bien Así que nada, estamos aquí en Five Nights at Freddy's 4 Al igual que en el vídeo de ayer Y vamos a intentar pasarnos esta maldita noche 1 Porque nos está costando mucho para ser un juego Que en realidad, o sea, la primera noche nunca ha costado tanto O sea, yo me acuerdo de haber jugado otros Five Nights at Freddy's Y la primera noche era en plan tutorial o algo así Yo creo que cuando se metieron con Scott Cawthon del tema de Este juego no da miedo, los anteriores eran mejores y tal Digo, sí, 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 espera, ahora voy a eso Y el cabrón lo ha conseguido O sea, ya visteis que nos asustamos muchísimo Vamos a ver si esta noche nos la pasamos un poquito rápido Se escucha ahí el sonidito La campana Vale, estoy empezando a escuchar ruidos Cosa que no me gusta nada en realidad Eh... Uh, vale, ha tardado muchísimo en llegar Uh, qué susto, digo que no hay... que ya hay alguien ahí Vale, 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 venga va, para atrás Vale, todavía los controles no han estado muy claros, ¿vale? Ha pasado una noche, estoy grabando, o sea... Lo otro lo grabé hoy por la mañana, estoy grabando esto por la noche Lo he dado la noche de antes para poder evitarlo Y estoy escuchando muchos más ruidos de los que escuché esta mañana Cosa que no me gusta Yo creo que debería estarme quietecito, ¿verdad? A ver, te enciendes, te importa No hay nadie, perfecto Le está costando un poquito funcionar, eso no me gusta Veo que en una de estas va a aparecer alguien aquí en el armario Y no me va a hacer nada de gracia No quiero girarme porque sé que sobre esta hora Es que van a estar aquí No, 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 no pasa nada, no pasa nada No hagáis ruido, no hagáis ruido No hay ningún problema, chicos Vosotros estáis bien No, no pasa nada, ¿vale? No voy a tocar nada No voy a tocar nada Y no tienen por qué asustarme O sea, yo estoy calladito Ahora sé que están ahí detrás Pero son imaginaciones mías Ellos no te matan No he mirado nada de este juego porque no quieres espalearme Por una vez quiero pasarme los juegos sin ver nada Aunque probablemente lo tendré que acabar viendo Lo que no sé es cómo librarme de estos tíos No sé cómo librarme de estos tíos Debe ir a cerrar esa puerta No quiero hacer ruido O sea, no quiero llamar a chica Es que chica sé que va a estar aquí Porque me llevo el suelto la última vez No, 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 vale, vale No me salte el cupcake Vale, vale, vale Me están dando tirones en plan de la luz Pero no está pasando nada Supongo que eso es lo que hay que hacer O sea, no les podemos echar Si les ves hacen ruido Y llaman al resto de animatrónicos Pues esto es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que hay que hacer, ¿no? Estoy escuchándoles detrás O sea, sé que me hacen ruido O sea, voy a intentar ir a otros sitios Para que me dejen en paz Y que no me asusten Vale Vale, estoy escuchándoles solo a ellos, ¿eh? Ellos en teoría no me tienen que hacer nada Los que me asustan son el resto O sea, yo lo que creo es que cuando se van Avisan al resto Y por cierto Una de mis teorías O sea, no sé si habéis visto Lo que es la foto de De Nightmare Freddy Tiene como un montón de sitios pequeños Y yo creo que son esos que hay allí atrás Entonces lo que hacen es avisar Al resto de animatrónicos Es mi teoría Están dándome muchos parpadeos Y sé que en esa me voy a llevar un susto Y no quiero llevarme susto Quiero pasármelo La noche dura mucho ¿Vale? Es un minuto por hora, creo Es muy larga O sea, en comparación con otros juegos Es muy larga No sé qué niño se despierta A las 6 de la mañana Pero espero que los padres Por lo menos se despiertan A las 6 de la mañana Que trabajen o algo Iros a trabajar, por favor Iros ya Iros ya Esto ya me está poniendo muy tenso ¡Vamos! ¡Vamos! Son las 5 Yo creo que esta vez lo he hecho bien Creo que esta vez he hecho lo que tenía que hacer O sea, yo no sé qué hacerme Estoy echando atrás Porque veo que me voy a llevar un screamer Y no me gusta No, 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 no ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Ah! Son las 3 de la mañana Es la hora de los problemas Estoy escuchando una radio ¿Vale? No tiene por qué pasar nada malo O sea Esto es normal Es un juego ¿Vale? No puede ser tan complicado Es la primera noche Es una especie de tutorial Se supone que quizás Si no hacemos mucho ruido Ahora os imagináis que está conectado el micrófono Sería muy troll para los youtubers Vale, les tengo ya detrás Voy a intentar verles Vale, ya está, ya está Ahora en teoría Vale Hay que tenerles como controlados Que cuando parpadea Verles pero irte rápido Da muy mal rollo Pero no hay ningún problema Son las 4 de la mañana Y otra vez parpadean Olis Ya está Dejadme Es que están haciendo mucho ruido Están haciendo mucho ruido Vale, que estén tranquilos Yo creo que es la forma que tienen de avisarnos En plan Eh, hola, haznos caso Vale Si se van todos Jump scare Vale Con cuidado Puede parpadear un poco Lo que no podrá es parpadear mucho, supongo Es que tampoco quiero que griten tanto Vale, vale, vale No hay problema Vale, por ahora no está pasando nada Son las 4 y pico de la mañana Y se me ha quedado ahí Se me ha quedado Uf, uf Vale No, 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 no No toquéis los huevos No toquéis los huevos, eh A mí no me toquéis los huevos No, 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 no Vale, están parpadeando Cuando parpadean dos veces Miramos Mientras tanto Estamos aquí Son las 5, eh Creo que es la vez que mejor estamos aguantando Vale Puede que nos pasemos hoy la noche Vale Miramos otra vez Vale Hola Vale Todo correcto, señores Dejar de parpadear todo el rato, por favor Que una de las vueltas me vaya a llevar el susto Y no me apetece Vale Vale, dos veces, venga Vale, hola Yo creo que ese es el truco, ¿no? No me apetece llevarme otro susto No me apetece que me salga ni Phantom Freddy O sea, Phantom, eh Nightmare Freddy Ni Nightmare Chica Ni ninguno, o sea Ya con vosotros tengo suficiente Eso es un Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que queda muy poco, por favor Por favor, no me toquen los huevos No me toquen los huevos Por favor, no quiero un susto No quiero un susto No ¿Va todo bien? Estamos aguantando mucho Y eso me asusta Me asusta el que estemos aguantando tanto Porque no había aguantado tanto Y no sé lo que va a pasar Si me va a llegar un susto No me va a llegar un susto Si mañana vemos la segunda ¡Sí! ¡Sí! ¿La seis? ¿La seis? La seis Vale Lo tenemos Tenemos la noche Nos hemos pasado la noche Vale Pues lo vamos a ir dejando por aquí Ahora que nos hemos pasado la primera noche Mañana veremos lo que es la segunda noche Si implementan algo nuevo o no Y tengo miedo, chicos Tengo miedo O sea, cuatro días para la fiesta Nos quedamos ahí Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad vuestro like Y nos vemos en la próxima Así que nada Hasta... Bueno, espera Vamos a ver esto Vamos a ver esto Sabes que él se está escondiendo otra vez ¿Qué coño? ¿Dónde? 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 Vale, o sea Tengo que ver esto, chicos Porque si me salgo ahora mismo de la noche No parar hasta encontrar O sea, hasta encontrarle ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Lol! O sea, nos va siguiendo Vale, es que si esto me lo salto No lo puedo volver a ver Así que voy a buscarle Y lo dejamos por aquí O sea, no creo que el vídeo sea muy largo O sea, ¿por qué estás en todos los lados? Por aquí y... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mal rollo me está dando esto! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¿Cómo me puede asustar un juego de Pixar? Mañana será otro día O sea, eso es lo que repiten todo el rato Mañana será otro día